¿Por qué no lo silencias? No puedo, es que me ha dicho a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños. Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no? No, de eso no me dijo nada. Tenemos cinco hijos. También deberían ser tu trabajo. Lo serían si me dejases. Dani está en la etapa de las preguntas. Somos de lobo. Y Paulita de las rabietas. ¿Qué haces? Bueno, siempre me ha parecido, he sido muy fan del género, de la comedia familiar. Siempre me ha gustado mucho. Hay grandes películas de este género. En los 80 y en los 90, en Estados Unidos se hicieron muchas, que eran muy luminosas, que salías con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso me gustaba. Y me parecía un reto porque tenías que divertir a los mayores y a los pequeños. O sea, no era solo hacer reír a un determinado tipo de público, sino que tenías que abrir el abanico. Y por eso, como yo los retos me gustan, pues digo, pues allá voy. Bueno, cada una tiene su dificultad. O sea, te enfrentas siempre a cosas distintas. O sea, a mí quizás me ha sido más agradable y sencillo dirigir esta película. O sea, es como más... O sea, en Torrente, por ejemplo, por estas absurdeces del guionista, que soy yo mismo, meto muchas escenas de acción que luego son complicadísimas de rodar. Y aquí, pues no ha habido explosiones, ni coches ardiendo. Sí, hombre, he hecho siete películas y solo he hecho dos remakes. O sea, que no... Billy Welder, el 60% de sus películas son remakes. De obra de teatro y de otras películas. No, eso sí que ya lo veo más complicado, porque no me interesa. O sea, que a lo mejor mañana, pues, cambio. O sea, mi cerebro se cuece o algo y quiero hacer drama. Pero no sé, me parece tan interesante lo que es la comedia. Yo no sé, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que los críticos a veces, no se puede generalizar, pero les molesta que la gente se ría. O sea, en una sala llena de gente riéndose puedes ver a uno que es el crítico que está así como... Pues no entiendo dónde está la gracia. O qué bajeza, o sea, la risa, qué cosa tan... Me parece un desprecio tan a la risa, que es bastante difícil. O sea, a mí me gustaría mucho reírme todo el rato. O sea, ir al cine y reírme. A mí me cuesta mucho reírme. Por eso te digo que a mí, la crítica la respeto muchísimo. Pero mi crítica es cuando me meto con 500 personas en una sala y veo que no se ríen en algún chiste. Eso es la crítica. Entonces digo, lo he hecho mal. Pero si se ríen, pues me quedo muy contento. Con esta película estoy feliz. O sea, que no voy a ir mirando, corriendo, a ver si me dan una estrellita o cinco. O sea, lo que quiero es ver si la gente se ríe. Una maravilla. Los niños han sido maravillosos. O sea, decía Hitchcock eso, que animales y niños, que era difícil rodar con ellos, que lo evitaras si podías. Y yo, vamos, haría mañana la segunda parte. De hecho, se acabó la película, empezaron a llorar todos los niños. Digo, ¿qué os pasa? No, no nos vamos a volver a ver. ¿Por qué no haces una segunda parte? Digo, vamos a ver, niños, es que esto no va así. Primero tiene que triunfar esta. Bueno, no va a triunfar. Digo, bueno, espérate, espérate. Pero vamos, ya me gustaría que triunfase y hacer la segunda parte. La adolescencia de los niños. No hay muchas cosas especiales. Es un poquito, a lo mejor, más... Pues tiene que ser yo. O sea, que yo nunca había interpretado a un padre. Que eso, para mí, ha sido la verdad... O sea, interpretar a una persona normal, entre comillas normal, porque este padre es muy despistado y muy torpe y tal, pero reconozco que es difícil. O sea, es más fácil hacer personajes que sean caricaturas. Suelo decir, quiero este cameo, y luego el cameo dice, ah, pues yo no puedo, no quiero, no tengo tiempo, tal. O sea, que lo van modificando, pero sí que efectivamente, sí que lo pienso previamente. Pues si te dijera que sí, a lo mejor era un poquito marido-cuñado. Si te dijera sí, a mí, yo creo que sí, yo me organizaría, tal. Nunca se sabe. Yo, vamos, cinco hijos... O sea, desde aquí, a los padres de familia numerosa les mando mi admiración y mi respeto. La música es muy importantísima y la música incidental de la película, o sea, la banda sonora, lo que es Roque Baños, para mí es un 20% de la emoción, incluso de la risa o de lo trepidante. O sea, la música es vital. Mamá, si estás ahí, manifiéstate. Su mamá no está muerta. Pero se va a morir cuando vea esto. Papá, ¿puedes hacerse otra pregunta? Vale, mientras no sea de dónde vienen los niños. ¿De dónde vienen? No, si el tuto soy yo.